Nuevamente en el aire, acá para esta media hora del ángel de River que nos resta. Analizábamos con Daniel un poco lo que nos pareció este River de comienzo de campeonato, este River con algunas figuras nuevas, con muchos chicos, y hablando de chicos, aunque ahora ya no lo es tanto, como todos, nos va pasando el tiempo, yo me acuerdo de aquel partido en Cancha de Vélez, estaba presente después de los 17 años y medio sin salir campeón, esa expectativa que había por el campeonato, por ese partido, y sobre todo por las circunstancias que se dieron en ese partido, donde por la huelga de jugadores profesionales hubo que recurrir a los chicos de las inferiores, en muchos casos eran de la tercera, en muchos casos de divisiones menores, cuarta, quinta, y teníamos en línea a uno de esos héroes, entre comillas, que tuvieron que afrontar esa situación, de salir a la cancha a representar nada más y nada menos que a la camiseta de River, y en una circunstancia donde River se jugaba el campeonato, y donde pasaron muchas cosas, y a él sobre todo le pasaron algunas, más particulares que a otros jugadores. Me estoy refiriendo a Francisco Gropa, aquel juvenil que fue uno de los protagonistas de ese 1 a 0 en Cancha de Vélez frente a Argentino Junior. Hola Francisco, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás Roberto? Bien, la verdad que bien, gracias por llamar hoy justamente en mi cumpleaños, exacto, feliz juicio de año. Muchas gracias, calcula que cuando jugaba, cuando fue el partido ese tan importante para River, para nosotros, para todos los que participamos de ese momento tan importante para el club, tenía 18 años, tenía 18 años, hace un tiempo, ¿no? Pero hablando del tema fue algo maravilloso, poder vestir la camiseta, defender la institución como nos enseñaron, porque yo a River fui de muy chico, tendría, tenía 13 años, y en River uno aprendió, se formó, el club es un club que yo me doy cuenta hoy como salen, y salen chicos que juegan, pero con una virtuosidad tremenda, es un club que te enseña, te aprendes de todo, o sea, te forma, te forma como jugador, te forma como persona, y lo ha hecho siempre, ¿no? Y a nosotros, nos tocó ese momento, de vivir un momento que el club hacía 17 años y medio, casi 18 años, que no tenía triunfo, ¿no? Francisco, vos en una primera instancia no estabas en esa lista que había dado Federico Bayro, que la habían armado junto a Ángel Labruna, para integrar esa noche el equipo, porque eras de categoría menor, y aparte había otro partido que había que ir a jugar, ¿y cómo fue que de repente apareciste en ese equipo? Bueno, es algo, es una anécdota, bueno, cuando, nadie sabía, hasta ese momento nosotros, calculá, 18 años, la primera la veíamos por foto, qué sé yo, o sea, la veíamos muy lejos, o sea, calculá que antes los jugadores en River duraban 5, 6, 7 años, no se iban, no estaba Europa, entonces, era muy difícil llegar a primera, o sea, el club te formaba, pero después cada uno seguía la carrera en otro club, entonces, uno no estaba tan atento a todo lo que se estaba viviendo, o lo que vivía el club, esa situación tan difícil, de, de, una constante de no salir campeón, 18 años, que para River es algo tremendo, no ocurrió nunca, y creo que no va a ocurrir nunca, que, que pasen tantos años sin que el club salga campeón, entonces, ese día que, el equipo vamos, nos da la formación, Federico Bayro y, y la Bruna dan la formación, eh, dicen, muchachos, ta, 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 estos jugadores suban a concentrar, y a mí me, no, no me nombraron, no, me dejaron, o sea, me dejaron, yo dije, me quedé pensando, digo, pero cómo, quedo afuera de, de esta situación tan, tan importante para el club, pero bueno, o sea, un poco de tristeza, pero también un poco de alegría por mis compañeros que, que le tocaba participar. Cuando termina el entrenamiento, Federico me dice, Europa, subí, que andá a concentrar, porque, por las dudas, dice, por ahí, eh, te vamos a necesitar. Bueno, se calcula que había veinte jugadores, ¿no? Yo en ese momento tenía dieciocho años y tenía muchachos de diecinueve, de veinte, de veintiún años que no eran profesional, no eran profesionales, pero estaban, este, en otras, en las categorías más altas. Entonces, yo calculaba que no iba a jugar, evidentemente, digo, voy a, voy a, por las dudas, si falta alguno, se lesiona, se descompone, pasa algo, me van a llamar, si no, no, voy a estar con ellos. Bueno, subo a la concentración. Comemos, y, o sea, había entrenado, entonces, comemos. Digo, bueno, me voy a dormir la siesta, a descansar un rato, pues yo ya había entrenado. Dice, no, los que no juegan, en medida en qué situación, ¿no? Dice, hay un partido en Escobar. Bueno, a ver, Gropa, arriba del micro, me suben con los otros jugadores, que no iban a jugar, a participar de ese partido. Bueno, juego, tengo un partido, la rompo, como esos días que uno, tiene todas las luces. Y ahora el tipo dice, bueno, como este crá, no lo voy a poner. Y cuando volvemos del micro, le dice, Gropa, a la noche, vas a jugar vos. Y bueno, te animás, ¿cómo no? Le digo, sí, profesor, sí, cómo no, profes, nosotros decíamos profes, no sé ahora cómo le dirán al técnico. Bueno, y a la noche, bueno, volvemos del partido a la tarde, nos bañamos, y espero a la noche. Y o sea, si diré, ¿está en el banco? No, no, me toca entrar a la cancha, jugar de once, Bruno, que es once, era vos, que jugaba de once, lo corren de diez. Y me pone, a mí de once, Federico. Así, y me tocó participar del partido más importante de la historia, de, por lo menos de mi vida, y del club fue uno de los más importantes. Me decía Don Ofrio, la otra vez, que nos reconoció, dice, nos reconoció, dice, yo nos quiero reconocer porque, yo viví esos dieciocho años de, de angustia, de frustraciones, primero, me dice, lo, ¿me escuchás? Sí, sí te escucho. Primero, lo, sufrí como intra, me dijo, y después, como presidente, entonces yo los quería ir a reconocer, y así fue. Pero fue bueno, por eso, este, jugué a ese partido. Francisco Benítez Galazo, te saludaba. Buenas noches. Me dice que, estaban concentrados, estaba concentrado Omar Labruna, el hijo, obviamente, de Ángel, y que, en el momento, bueno, que, que, que se ha, él, o, o que concentran, Ángel subió, y le dijo, a, a Federico Bayro, de que él se llevaba, a Omar, porque, obviamente, este, por ahí, podía influir, en el, en el, en el, más adelante, en, en, en su etapa, como técnico, y demás. Y que, por eso, la situación tuya, fue a raíz de que, eh, Ángel bajó a Omar, ¿no? Claro, también, o sea, también pasó eso, o sea, podría haber puesto otro, también otro, éramos, éramos, veinticinco muchachos que estábamos, ¿no? Pero, eh, ahí se hizo un lugar, ahí, en ese momento, o sea, al bajar a Omar, que, que Omar se puso mal, lloraba, así, no entendía bien la situación, pero bueno, el padre prefirió resguardarlo, eh, de, de, de esa situación, apartarlo, para no comprometerlo, y, y, y él lo saca, y lo, y lo deja, el pobre, él se amargó mucho en ese momento, pero bueno, es una decisión del padre, en ese momento, los que, nosotros, que estábamos, concentrados, pensábamos, que, era lo que nos convenía, si jugar o no jugar, ¿no? Porque era, había una huelga, y, y nuestra decisión fue, sí, jugar, jugar por River, por el club, por la camiseta, estábamos nosotros muy, o sea, uno no está tanto con las leyes, y, y uno tiene un compromiso con el club, y, no está en la parte legal, política, o, en estas cosas de las huelgas, éramos amateurs, todos, ¿no? Y, lo que hací, lo que hicimos, es jugar por el club, defender la camiseta, y eso fue lo que aprendimos en el club, a defender el club, y eso es lo que hicimos. Francisco, Darío Galazo, te saluda, buenas noches, y feliz cumpleaños. Gracias, Daniel, gracias. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando uno está en las inferiores de un club como nuestro, como River, a diferencia de otros clubes, con todo respeto lo digo, se siente, a ver si logro hacerme expresar, hacerme entender, ¿se siente tranquilo permanentemente, o vive al estar en un club tan grande, con la duda de qué va a ser de su futuro permanentemente? Mirá, mirá, muy interesante la pregunta. Te voy a decir, jugar en un club como River, no es sencillo para ningún chico, o sea, vos tenés que calcular que River, no, no es solo en el club, tiene 500, 1000 filiales, que se están buscando jugadores todos los días, prueban jugadores en todos lados, o sea, no es fácil participar y jugar en el club, ¿no? O sea, hay una competencia constante, y uno siente esa responsabilidad, o sea, y cuando uno juega en un club de esa magnitud, que para mí es el más importante, obviamente que de acá a Argentina seguro, sin fanatismo, y de América también me parece, lo hace con mucha responsabilidad, y se pone esa camiseta con mucho orgullo, o sea, porque, no, no, son pocos creo que tienen la posibilidad de participar de un club de esa magnitud, claro que sí, por eso te contesto, que sí seguro tenemos la responsabilidad. Francisco, vos seguiste ligado al fútbol después de... Mirá, yo después de salir campeón, a ver cuándo fue. Me fui, o sea, a todos nos más o menos nos pasó lo mismo, o sea, se nos complicó un poco la carrera, se nos hacía el club, bueno, bueno, por el X motivo, no usó más de nuestro servicio, digamos, de jugadores, y cada uno tuvo que tomar un camino. en ese momento, no había representante, era un poco difícil, después de tanto tiempo estar en un club, buscar club y esas cosas, porque uno estuvo muchos años en un club, y desconoce, no tiene contactos con otros, con otros clubos. Y me voy a jugar a San Miguel, que se estaba formando el club San Miguel, que era en primera D. Claro, calculá que yo me había hecho en Rivas, y voy a San Miguel, y imagínate que tenía un resto tremendo, sin ser de ninguna manera, pero la diferencia de un jugador de primera A, hay con primera D, y bueno, me fue muy bien, se armó un equipo muy competitivo, y bueno, también salí campeón, y creo que si la memoria no me falla, fui goleador del equipo. O sea, sí que, evidentemente, a ver Juan River, me dio cierta experiencia, para poder manejar una situación así. Y después me fui, al sur, a Carmen de Patagones. Y, ¿viste? Voy a decir de a River, a la D, me levanté, campeón, voy a Carmen de Patagones, me vengo, me querían comprar el contrato, me querían dar trabajo, trabajo en el banco, me daban casa, comida, y yo jugué en River, y me vengo, y voy ahí, al Mirante Bron, el Mirante Bron, la situación no fue buena, el equipo no anduvo bien, y ya ahí dije, no, me parece que esto no es para mí. Y, y decidí dejar, y emprender, otro, otro camino. Y no, bueno, la vida me fue bien, que yo, o sea, una empresa de cosmética, y bueno, la vida me gratificó, por otro lado, pero bueno, futbolísticamente, hasta ahí llegué, ¿no? Y, hay una cosa que, 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 que me intriga, Francisco, ¿me estás escuchando? Totalmente, sí, en ese camino, en ese camino del, 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 del túnel, de Vélez, hasta pisar el césped, ¿qué cosas se te han cruzado por la cabeza, ese, ese, 12 de, 12 de agosto del, del 75? Bueno, claro, imagínate, nosotros, eh, jugábamos, con 40 personas, no más, ¿no? Los padres, que nos venían a ver, ir a la cancha de, de Vélez, a la Malfitani, salir de arriba, en un micro, con, por General Paz, nos seguían todos los coches, las bocinas, las banderas, la gente que, que nos alentaba, para que, para salir campeón, que arriba, tienen que ganar, con la gente, todas salían por las, este, por las ventanillas, gritando, apoyando, no, llegar a la cancha, la cancha que explotaba, de cuando, con 40 personas, pasamos a jugar, no sé cuánto, creo que 65 mil, 60 mil, 65 mil personas, cancha repleta, bueno, imagínate, lo que era eso, explotaba, era un hervidero, y bueno, este, lo que pasa, que uno jugaba, con sus compañeros, y, o sea, no había presión, porque, uno no, no mira, el entorno, sino, sigue, jugar a la pelota, con sus mismos compañeros, o sea, nosotros, también jugábamos, o sea, había mucha presión, sí, por todo lo que había que jugarse, pero en realidad, nosotros jugábamos, para ganar, por defender el club, por defender la camiseta, es lo que hicimos, ¿no? No había otro sentido. Decime. Francisco, recién hablabas de las presiones, y ustedes recibían presiones, por dos lados, tanto de los jugadores, que eran profesionales, como de los dirigentes, los dirigentes, que querían que jugaran, los profesionales, que no querían que ustedes jugaran, ¿cómo, cómo absorbieron, siendo tan joven, esa presión? Sí, eh, bueno, nosotros, vos calcula que éramos chicos, ¿no? Pero, ya teníamos un poder de decisión, uno, todos, creo, todos maduros, entonces, se hizo una votación, entre todas, y se analizó, si nosotros, le decimos al club, que no jugamos, ¿no? nosotros éramos desconocidos para la gente, no nos conocía nadie, para mí fue mi primer partido, para muchos, fue el primer partido, ¿no? O sea, no éramos conocidos, y si vos, en el momento que el club te necesita, vos, no defendés al club, y el club, te formó, te hizo como persona, te hizo crecer, nos dio todo, todo lo que nosotros hemos aprendido, de, River es un club, fantástico, te da, nos dieron, te da ropa desde el primer momento, te dan la ducha, te dan la toalla, te duchás, agua caliente, tenés frío, hay estufa, es un club, que, en otros, yo después salirme de River, decir, ah, la miércoles, que club, ¿en dónde estaba? esto es una maravilla, entonces, sin irme del tema, vos decís, yo, este club que me está dando todo, ¿cómo no lo voy a defender? Claro que lo voy a defender, y lo voy a defender porque yo amo este club, y es lo que hicimos todos, se decidió y digo, vamos a votar, que no quiera jugar, que no juegue, bueno, y votamos, y todos votaron, que sí, que íbamos a jugar por el club, por la camiseta, por lo que habíamos aprendido, y por todo lo que nos había dado el club, fue una decisión unánime. Sí, creo que hubo un solo jugador, que dijo que no, porque ya había jugado un partido en primera, pero, sí, la gran mayoría, decidió jugar ese partido, y, sí, creo que fue Cabrera, sí, no me acuerdo, sí, creo que había jugado, ya un partido, dos en la primera, y un poco, también, este, por lo que habían, los grandes le habían inculcado, en eso, en esas horas, este, estaba un poco reticente, a jugar el partido, pero bueno, este, el, el final feliz, cómo lo, 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 los, los tomó, porque, la, hablando con Bruno, dijo, a mí, empezaron a entrar gente a la cancha, dice, yo era uno más, dice, entré al vestuario, y nadie me conocía, cómo fue esa vuelta olímpica, sí, fue, es algo, eso es gracioso, realmente, la, es, es como, yo digo, lo, lo comparo con la cenicienta, porque, de, de ir a, jugar, ¿no?, cancha repleta, que te alienta a todo el mundo, que todo el mundo te está, este, cantando para que ganes, y todo, y vas, y todas las luces, y subí la, y la vuelta olímpica, y con toda la gente alrededor, y te abrazaban, te besaban, la gente que, lloraba, la gente que, agarraba, yo vi cosas tan, tan, agarrar pasto, comerlo, el pasto, la locura que había, entonces, yo comer no lo, perdona, yo comer no lo comí, pero si lo arranqué, eh, y me lo traje, ¿qué es? Mirá, yo después me voy a jugar, muchos años, jugué en el Banada, en un club, me dice, ¿sabes que yo tengo un pasto? Y me encuentro con mucha gente que, mirá, el, el hecho de haber sido campeón con River, te queda ese tilde que, uno me dijo, ¿sabes que cuando vos estás jugando, mirá, ese salió campeón con River, te queda marcado para toda la vida que vos fuiste campeón con River, y eso no lo puedo borrar, o sea, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la decisión, después de tantos años, para mí fue la correcta, defender el club, y, y hacerlo por, por la camiseta que, que te formó, por la camiseta que, antes se jugaba mucho por la camiseta, eh, no, hoy creo que, un jugador, eh, no, no ama tanto, o sea, al año lo vende, no dura mucho, si es bueno, en un año no se fue, eh, obviamente que por la, por los dólares, por, por el cambio de dinero, se van, que les conviene, pero bueno, es lo que cambió, antes no, o sea, era amar un equipo, y jugar, diez años, y defenderlo a muerte, ¿no? Y no, no era tanta plata. Francisco, se nos, se está terminando el programa, agradecerte por, por estos minutos, desearte que termines bien el día de tu cumpleaños, y que ha sido un gusto para nosotros, este, volver a recrear, aquel, el día, catorce de agosto del setenta y cinco, donde ustedes, este, fueron los protagonistas, por, por un partido, de, de haber logrado, ese tan ansiado campeonato, que teníamos en la garganta, los hinchas de arriba, te mando un fuerte abrazo, y muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, por llamarme, por, justamente, el día de mi cumpleaños, y, y hacerme recordar, eh, un momento tan lindo, para, para todos nosotros, para todos los hinchas de arriba. Gracias. Te saluda Daniel, te saluda Daniel. Dale, abrazo grande, gracias. gracias por tu tiempo, y que termine, que termine muy bien tu día. Gracias, gracias por todo, y gracias por, traerme a la memoria, este recuerdo, del día de mi cumpleaños. Gracias, No, al contrario. Gracias a vos.